Aunque sea chico lo que haga hoy Sé que mañana quedará Me gusta el mar, la tierra y el sol Y las montañas a escalar Es mi planeta el mejor Y por eso lo voy a cuidar Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con una canción Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con esta canción Aunque sea chico lo que haga hoy Sé que mañana quedará Me gusta el mar, la tierra y el sol Y las montañas a escalar Es mi planeta el mejor Y por eso lo voy a cuidar Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con una canción Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con esta canción Vamos a cambiar el mundo con esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!